Amigos, en esta parte recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias a dos luchadoras venezolanas que están dando su vida y todo su trabajo y su tiempo también para una buena causa, ayudar a venezolanos que están en situación vulnerable. Recibimos a María Fernanda Chacir del apostolado Coromotano y también a Inés Estela de Alianza Vencer que están compartiendo con nosotros estos minutos acá en el Centro Internacional de Noticias de C24. Muy bien, gracias por compartir con nosotros, bienvenidas las dos y bueno, como les decía, unas mujeres luchadoras que dan su tiempo, su valor y bueno, su dedicación para ayudar a venezolanos. ¿De qué se trata esto María Fernanda? Ok, nosotras dos siempre hemos estado juntas de la mano apoyando y ayudando a nuestros hermanos venezolanos, tanto en Venezuela y ahora en Costa Rica. El apostolado Coromotano sale a raíz de una manera fortuita sin uno pensar de qué es lo que íbamos a hacer. Pero había una preocupación. Había una gran preocupación por nuestros hermanos venezolanos aquí en Costa Rica. Son migrantes que llegan a Costa Rica y que bueno, que no es muy difícil la situación. Sí, llegan con, bueno, como decimos en Venezuela, con una mano adelante y otra atrás y bueno, dijimos, bueno, vamos a unirnos, vamos a ayudarlos, vamos a aportarles, vamos a hacerles el camino un poquito más fácil. No es que le estamos solucionando todo, pero le damos bastante apoyo y gran parte los ayudamos. María Fernanda, ¿hay casos específicos que en estos momentos están ayudando? Sí, muchas familias venezolanas con muchos niños. Tenemos muchas madres embarazadas y muchas madres venezolanas que ya han dado a luz aquí en Costa Rica. Este año 2019 tenemos seis familias que estamos ayudando, ya cinco tienen bebés y una está por dar a luz ahora a finales de marzo. Por eso, este, mira, le hemos conseguido coches, corrales, pañales, ropita y también a la parte de a los padres, pues, necesitamos de todo, necesitamos ropa de adultos, de niños, de mujeres, de hombres, enseres del hogar, alimentos. Eso es lo que le iba a preguntar a Inés, que también está con nosotros, ella es de Alianza Vencer, dos organizaciones que se han unido por este mismo trabajo, la lucha por y en pro de los venezolanos. Una preocupación, como le decía a María Fernanda, ¿no? Venezolanos que llegan con una mano adelante y otra atrás, Inés. Algunos han llegado en mejor situación, sin embargo, con el paso del tiempo, agotan sus recursos, agotan sus ahorros y en muchos casos tienen que dejar las casas o los espacios en los que viven. Entonces se ven forzados a irse a otros lugares en donde no están equipados, no tienen cocina, no tienen refrigeradora, no tienen los enseres diarios. Muchos de ellos están también pasando por limitaciones de alimentación, no tienen alimentación para ellos y para sus hijos. Entonces, claro, la idea nuestra no es resolver el problema porque somos voluntarios y no tenemos los fondos, sino respaldarnos dentro de la comunidad para apoyarnos entre nosotros. No solamente hemos recibido el apoyo de venezolanos, hemos recibido el apoyo de extranjeros en Costa Rica y muy importante de costarricenses también, que han mostrado una gran solidaridad. Hemos tenido también la oportunidad no solamente de apoyar y darle un empujón a los venezolanos que están en esta situación vulnerable, temporal, esa es siempre la esperanza que nosotros tenemos, sino también hemos podido apoyar a personas costarricenses que por una situación de la vida se han visto en una situación también difícil. ¿Qué se puede llevar? ¿Cómo colaborar? La idea es colaborar con todo lo que tengamos, que podamos donar, que esté en buen estado, desde ropa, enseres de la casa, electrodomésticos y alimentos no perecederos. Los alimentos no perecederos son muy importantes, nos permiten armar diarios, bolsas que una familia pueda utilizar en un mes. Pañales para niños, que son tan costosos, todo lo que uno consume diariamente, medicinas, fórmulas para los bebés, fórmulas para niños. Es decir, en la medida de lo posible, todo lo que podamos aportar es necesario y aunque no lo direccionemos de inmediato, siempre tenemos gente que está tocando nuestras puertas. María Fernanda, esta es una ayuda que ustedes están recolectando, no va para Venezuela, sino, ¿cómo explicar eso? La ayuda, porque me imagino que mucha gente podría estar confundida con la ayuda humanitaria que en estos momentos está llegando a las fronteras de Venezuela y que muchos venezolanos están esperando que sea entregada, ¿no? Esta no es esa ayuda. No, no, esto es para ayudar a nuestros hermanos venezolanos en Costa Rica. Esto lo estamos nosotras en nuestras casas, las estamos recaudando y ahí nos reunimos, tenemos un grupo de colaboradores y vamos armando empaquetes, vamos armando, clasificando las ropas y bueno, cuando nos llegan las personas, vemos en las necesidades que tienen y vamos entregando. Pero es en Costa Rica. Y es un trabajo que ustedes independientemente han hecho, no tienen ninguna directriz política, ¿no? Nada, nada, eso... Es una labor humanitaria, es una labor humanitaria y solidaria. Y yo creo que eso es lo que nos une, es decir, somos un montón de gente que se ha unido con el mismo interés de crear redes de apoyo, un encadenamiento solidario para las personas que están en una situación de vulnerabilidad, ojalá temporal. Los venezolanos que están en esta situación de vulnerabilidad temporal, como ustedes lo dicen, ¿cómo contactarlas? Por medio de nuestros teléfonos. Hay un teléfono que se ve en pantalla, no sé si lo podemos poner, ¿cuál es el número? El mío es 8396-2421. Es más 506, que es el indicativo internacional de Costa Rica, 8396-2421, ya lo tenemos en pantalla. Ahí está el número de María Fernanda Chacín, que es del apostolado corromotano, como les decimos, un grupo de mujeres, de hombres también venezolanos que están trabajando en ese. Su mensaje, María Fernanda y Inés, en estos momentos tan importantes también para Venezuela, momento histórico. Ok, hermanos, vamos a colaborar, vamos a apoyarnos, vamos a seguir siendo un pilar y fortaleza para los más necesitados. Vamos muy bien, ya vemos una tronco de luz en el camino, ya pronto vamos a salir de esto. Y bueno, y que en la unión está la fuerza, que si todos aportamos un granito de arena, bueno, vamos a seguir siendo un país maravilloso y una comunidad maravillosa de venezolanos en Costa Rica. Qué bonito, Inés, tu mensaje. Ah, yo refuerzo lo que dice María Fernanda. Definitivamente en la unión está la fuerza. Yo creo que estas situaciones tan difíciles y tan extremas nos han sensibilizado muchísimo. Yo creo que todo es aprendizaje y al final creo que va a rendir en comunidades nuestras venezolanas mucho más fortalecidas, más esperanzadas, con más fuerza para echar adelante. Qué bonito mensaje de ustedes hoy. También estamos esperando que toda Centroamérica se movilice. Me imagino que al escuchar esta iniciativa de ustedes, independientemente, un trabajo por la solidaridad para los venezolanos que viven en el exterior, me imagino que también mucha gente que nos está viendo en los Estados Unidos y en toda Centroamérica, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, se van a movilizar y van a hacer este tipo de trabajo para ayudar a los venezolanos. Las felicito por esa activación que tiene y ese movimiento de solidaridad. Muchas gracias a ustedes. En nombre de los venezolanos también les digo eso. Gracias. Felicitaciones a ustedes. Gracias. Amigos, ellas son Mario Fernanda Chacín, del Apostolado Corromotano, Inés Estela, de Alianza VENCR, dos organizaciones sin fines de lucro que se han unido para ayudar y demostrar la solidaridad de los venezolanos y de los extranjeros para los hermanos venezolanos que en estos momentos están necesitando tanta ayuda humanitaria. Nos despedimos. Gracias a ustedes por acompañarnos en el Centro Internacional de Noticias. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24. Gracias.